Cuatro consejos para tu negocio de detallado. Número uno, lleva registro de cada gasto relacionado a tu servicio. Por ejemplo, luz, agua, mano de obra, renta, uso de químicos y la depreciación de tu equipo. Esto te ayudará a identificar tu punto de equilibrio y saber cuántos servicios debes realizar para lograr tus objetivos financieros. Punto número dos, controla el uso y dilución de tus químicos. Hoy en día tenemos químicos altamente concentrados que son muy rentables para tu negocio. Pero si los utilizas de la manera incorrecta o los diluyes mal, van a impactar negativamente tu servicio. Punto número tres, invierte en tu imagen y educación. Contrata un buen diseñador para que te haga tu logo, tu página web, tus tarjetas de presentación y tu branding. E invierte en seminarios, escucha podcast y aprende lo más que puedas sobre temas financieros, de ventas y mercadotecnia. Punto número cuatro y el más importante. Valora tu trabajo y cobra lo que vale. Todos hemos estado en la situación en donde hemos bajado precios ya sea por necesidad o por estupidez. Pero debes valorar lo que sabes. Las técnicas y los conocimientos que has adquirido representan tiempo y dinero. Por esta razón, no bajes tus precios.